Compañeros, buenos días. En el siguiente video interactivo vamos a analizar la obra literaria, cómo nace el derecho. En esta ocasión vamos a analizar el capítulo segundo, titulado Derecho y Moral. En primera medida podemos decir que la economía es el reinado del yo, es decir, del egoísmo y para que los hombres vivan en paz es necesario sustituir el egoísmo por el altruismo, es decir, el yo por el tú. Atendiendo al concepto anterior, la fórmula cristiana propone el amor al prójimo como solución del problema. También se plantea la moral como el reinado del amor y el reinado de la libertad. Los conflictos solucionados con la moral no necesitan constreñimiento de fuerza para su resolución. Si la moral no logra crear en el prójimo el amor que conlleva a dar, entonces delega el derecho para que cree algo que constriñe al prójimo a dar. El derecho crea un puente entre la moral y la economía. Concluye una especie de compromiso entre ellas. Podemos decir que la sociedad no se asemeja a un organismo viviente. Es un organismo viviente. Se nos habla de los conceptos captú y capió que denotan el captar o el comprender de la sociedad como un organismo viviente. En los pueblos antiguos, como por ejemplo el pueblo romano, notaron la necesidad de establecer un orden interno con el fin de eliminar la guerra entre los suyos para poder hacer la guerra contra los demás. Los romanos se arreglían por el siguiente precepto. Concordia minimae crescundi, discordia maximae dilabuntur. Por la concordia las cosas mínimas crecen, por la discordia hasta las mayores se desbaratan. Pero la moralidad romana era insuficiente para evitar la guerra entre sí, por lo tanto era necesaria una cabeza que ordenara mediante la fuerza lo que no sabían hacer por amor. Precisamente en su denominación Ius, el derecho se vincula al mandato. Dicho mandato es un precepto, indica una conducta que hay que seguir, haz esto o no haz aquello. Como el precepto no es suficiente, se tiene que verlo forzado por una amenaza, la cual recibe el nombre de sanción, por consiguiente pasa a ser un mandato. Vemos entonces que la sanción introduce la fuerza en la noción del derecho. Por consiguiente, la verdadera diferencia entre el derecho y la moral es la fuerza. Por ejemplo, podemos comparar la actuación de un carabinero y la de un bandido, los cuales emplean la fuerza para satisfacer los preceptos que persiguen. Pero la diferencia radica en el fin que tienen dichos preceptos, unos justos y otros injustos. Finalmente podemos concluir que el derecho es pues una combinación de fuerza y de justicia. De ahí que en su emblema se encuentra la espada al mandato de la balanza.